Hola amigos, los invito para que estén conmigo un rato de Buen Plan. Soy Andrea Cabarcas y los estaré acompañando a partir de este momento en su nueva temporada. Bueno, estamos desde Unicentro y quiero contarles que tenemos para ustedes sus secciones favoritas, como son los gamers, el retrovisor, cultura electrónica y entre otras sorpresas que traemos para esta nueva temporada. Entonces no se despeguen, quédense aquí en Buen Plan. Y en esta tarde de Buen Plan estamos con dos artistas de nuestra ciudad, ellos son... Hey, yo soy Lion. Hey, ¿qué tal? Soy Gio. Bueno, ustedes han comenzado esta carrera artística, quiero que me cuenten cómo ha sido este proceso y desde cuándo están juntos. Bueno, pues estamos juntos hace tres años, conocí a Gio desde la infancia, pero pues decidimos empezar a cantar hace tres años, estamos en el proyecto, nos gusta mucho la música urbana, es la que hacemos en estos momentos y la que nos apasiona, lo que hacemos de corazón siempre. Bueno, una pregunta para ti, ¿por qué han elegido ustedes este género para incursionar en la música? Bueno, pues es el género que nos apasiona por ahora, es lo que se está moviendo, entonces estamos metiéndole toda la ficha a lo que es el género urbano. Bueno, me atrajo mucho ustedes cuando llegaron, me pareció que sus vestimentas tenían algo en especial, ¿quién va a hablarme sobre eso? ¿Quién los asesora? Pues nos asesoramos todo el equipo de trabajo, que es nuestro DJ, DJ Nick, nuestro manager Andrés Jara, y pues siempre queremos tener como un estilo muy propio de nosotros, de Line y Gio, tratar de tener alguna chapa porque la gente nos vea siempre presentables como unos artistas de reggaetón, y representar acá el género en Pereira, como lo estamos haciendo en este momento. ¡Gracias! 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 el concierto a varias personas importantes quería preguntarles también ¿sus temas son propios? Sí, claro, nosotros todos los temas son propios de nosotros las letras, las pistas, las hago yo acá mi compañero es el que escribe los coros nos sentamos a escribir las letras nosotros mismos entonces es un producto muy creativo de parte de nosotros es una representación muy fuerte de acá de la ciudad de Pereira la que estamos haciendo nosotros bueno, pero entonces yo no me puedo quedar con ganas de escuchar este talento tan propio tan pereirano, entonces por favor regálenos un poquito, un fragmentico de su música, por favor para que los televidentes puedan ver cuál es el talento que se está desarrollando ahora en la ciudad ¿qué tal mi gente? somos Lion y Gio esta es nuestra canción promocional El Chicle junto a Eka dice así la gente me pidía algo contagioso pegajoso y yo se lo traje algo que no existe que no la ponga triste y enseguida se empezó a pegar como chicle chicle, chicle se pega como chicle chicle, chicle pareces un stripper tripper, tripper te pega como chicle como chicle esto está más pegajoso que el colbón que el 00007 de Jace Bond más que la mantequilla que la gasolina Lion y Gio, Nekas siéntate en la silla y siéntate en la silla que ese es el mejor plan para ver buen plan ¿łą? que delicia Pérez que delicia ay 20 y el NRIK que empezó arreglado suave flow Kung Estás escuchando una de las nuevas cifras de Pereira Además de una cosa definitivamente Estás abajo del coro Vete de reggaeton, vete de Hey, hasta abajo del mundo Esto es pegajos solo Esto es un chicle Esto es pegajos solo Esto es un chicle Baila esta la locale perigo que pides Esto es un chicle va a perder lo básico Esto es pegajos solo Esto es un chicle Esto es pegajos solo Esto es un chicle Esto es pegajos solo 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 Esto es pegajos Y si te gusta la impresión Solo me trae Pero ya somos Dario Nichiro Bueno que vosotros somos Dario Nichiro Y entre tanto talento de Lion y Gio Siempre tenemos a alguien que está detrás Pendiente de toda su buena música Y que sus ritmos concuerden Y estén perfectos Por eso tenemos aquí a DJ DJ Nick DJ saluda a toda nuestra audiencia por favor Hey que tal gente de buen plan Espero que estén super pegadísimos aquí Con uno de los mejores programas que tiene el eje Bueno DJ cuéntanos un poquito Hablando sobre ese proceso con los muchachos Como han evolucionado Y como se perfilan Sobre todo en este campo de la música Aquí en las regiones Bueno pues el trabajo que ya vamos haciendo Ya lleva más o menos Yo con ellos Más o menos un añito O un poco menos Pues la idea es promocionar a los muchachos Y que representen fuertemente el género En el eje cafetero Porque de verdad que no hay quien Este representándolo como se debe representar Porque hay mucho talento Entonces como hay gente que está super pegada en Medellín Eso es lo que más o menos queremos hacer nosotros Y no solo nosotros Sino llevar mucha gente Y que el género se reconozca No solo por la de Onigio Sino por mucha gente que lo representa muy bien Acá en el eje cafetero Bueno personalmente los felicito Porque me parece que hacen un gran trabajo Por favor no sé Darle un mensaje a todos esos nuevos talentos Que están creciendo Que tal vez nos están viendo Al otro lado de la pantalla Para que se animen Y no abandonen su sueño Bueno esto Esto se trata En mucha parte de talento Y de persistencia Si es un nuevo talento Y si sabe que tiene la chispa Para ser un artista Dele con fuerza Que para arriba es que va Bueno y con este mensaje de aliento Para todos aquellos que quieren empezar a incursionar En el mundo musical Los dejamos Esto es Buen Plan Domenico Chubero ¡Sino! 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 ¡Sino!